Sí, hemos apostado hoy por jugar con Cristian, intentando que estuviera fijando a los centrales porque tiene más velocidad, ha hecho su labor de desgaste y luego Samu sí que es cierto que está más acostumbrado a jugar ahí de espaldas, al final ellos también apretaban mucho, se convertía el partido a veces en muy físico y para que luego pudiéramos tener nosotros también más opciones ganando las segundas jugadas y siendo dominadores en esas acciones de medio campo necesitábamos a alguien que peleara quizá un poco más, que fuera más referencia, lo hemos intentado con Samu que también tiene más remate dentro del área, pero bueno, al final creo que hemos tenido, pero no hemos podido materializar, quizá, bueno, ellos hay que reconocer que ha tenido una muy buena parada su portero a la salida de un córner de Jonás que quizá sea la más clara aparte del larguero, pero luego con la salida de Adai también ha habido una acción ganando el segundo palo que ha querido controlar cuando lo más fácil era chutar a portería y bueno, unas cuantas así que si hubiéramos estado más acertados, pues yo creo que hemos hecho todo para poder haber ganado este partido, pero reconociendo también que estábamos ante un muy buen rival que ha defendido muy bien, ha sido agresivo, ha sabido competir y luego que tenía un peligro arriba tremendo que nosotros hemos sabido subsanar bastante bien. No, si te soy sincero, a ver, marcando en el primer minuto te quedan todavía 92 más, ¿no? Hemos seguido con el plan que habíamos hablado en la caseta, que no dista mucho quitando algún matiz de lo que solemos hacer siempre, somos un equipo que yo creo que todo el mundo sabe a lo que jugamos, que somos ofensivos, que acumulamos mucha gente arriba, que intentamos llegar un montón de veces al área y que haya veces que los rivales también intentan aprovecharse de esos espacios que dejamos atrás. El planteamiento, independientemente del gol, ha sido exactamente el mismo.